28 Yo estoy jugando con el Pau Si Quien está aquí jugando con el Pau Dale like a este video Chau papu Echale aguita Tiene hambre Tiene hambre Gracias Oye ¿Por qué estás así? Estoy dejando contigo No me das nada Echee Come Echee Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No, no escuchas No voy a dar huevos No huevos Eso te gusta Vamos a ver de pescaditos No, esto es 100 mil No me das nada de doritos Si Come 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 Uy, se lo quedó Cuatro ¿Vivo? No, huevo Estás engolgando Borda más Si quieres Si quieres No Salud Oh sí, ahora sí Esto es cómelos Este es huevito ¿Dónde se compran las cosas? ¿Dónde se compran las cosas? No, ¿dónde se compran las opciones? ¿Dónde se compran los tickets? ¿Por qué no tiene zapatos? Ya tiene sueño Buenas noches ¡Ay! ¡Pum! ¡Pum! Esto es soñante Y ahora se está sumiendo sucio Vamos a ver ¡Ay! ¡No me da! Está sucio Gente, chau, babu Chau, chau